bueno pues antes de empezar el vídeo recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza más cartuchos más copas o jarra personalizada os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número os animo porque vamos a pasar un gran día seguro además de que los cartuchos y la copa pues son también un buen premio os dejo con el vídeo compañeros os presento a dana es un bretón con seis meses este va a ser su primer contacto con la caza aunque no salvaje pero bueno si hay algo que justifica un poco el hecho de la caza intensiva es precisamente entrena a los cachorros que tengan sus primos contactos y ya está ahora un poco nerviosa porque claro viene viene en el coche y tal pero esperemos que ahora cuando ya salga y eso se tranquilice y podamos echar un buen día vamos a ver qué tal qué tal la bautizamos vamos a cazar y vamos a cazar venga venga vamos a cazar venga vamos venga entramos de aquí abajo si como hemos dicho Sí. ¿Quedará de muestra, amiga, o la levantará? Ha sido hasta otro igual, eh. No ha sido hasta otro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú te has pegado? Ahí está, ahí está. Me ha pegado, si, 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 ahí la he vuelto a dar. Mira, 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 mira. No, no, mira. Mira, 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 mira. Pero esta era la misma, sería la misma. La ha tocado ahí, pero no relaciona todavía. Bueno, hemos visto que el primer lance de Dana ha sido... se la ha tragado. Es normal, está prendiendo. Mira, mostrarse ahí sería la misma. Venga, Dana. No sé si cuando salga a matársela, que la cobre. Sí, no, para que relacione. Déjala a la perra. ¡Cobra! 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 ¡Venga! ¡Cobra! ¡Venga, busca! ¡Venga! ¡Cobra, Dana! ¡Cobra! ¡Hala ahí! ¡Cobra! ¡Venga, Dana, cobra! ¡Venga, tilingüe, tilingüe. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dana! ¡Muy bien! muy bien muy bien muy bien siéntate Dana siéntate muy bien muy bien muy bien muy bien Muy bien Dana un premio Toma muy bien Muy bien, ¿has visto? Muy bien, muy bien. Muy bien, a ver si así ya sabe a lo que vamos. Bueno, como habéis visto, la primera codornil no ha sido a muestra, ni siquiera yo creo que la he levantado ella, aunque la ha llegado a la emanación. Pero como es su primera experiencia con la caza, he querido matársela para que la busque, la muerda, y que ella sepa o interprete a qué es lo que va. Vamos a intentar buscar alguna más, y a ver si así ella empieza a relacionar cosas. Venga, vamos. Ahí, la tiene ahí, la tiene ahí, la tiene ahí. Muy bien. Quieta, quieta. ¡Venga, Dana! ¡Venga, Dana! ¡Muy bien, tráela! ¡Muy bien, Dana! ¡Cobra! ¡Cobra, Dana! ¡Tráela, Dana! ¡Muy bien, muy bien, la perra! ¡Muy bien, bonita! ¡Tráela, ven, bonita! ¡Vente, Dana! ¡Ven, Dana, trae! ¡Cobra! ¡Dana, mira, dalo el agua! ¡Quieta! ¡Venga, Dana! ¡Venga, Dana! ¡Muy bien, tráela! ¡Muy bien, Dana! ¡Cobra! ¡Cobra, Dana! ¡Cobra! ¡Muy bien, la perra! ¡Muy bien, bonita! ¡Tráela, ven, bolita! ¡Mira! ¡Dana, mira, daros la vuelta! ¡Cobra, Dana! ¡Venga! ¡Venga, vamos bien, tráela! ¡Dana! Pues como habéis visto, el segundo lance no se ha quedado de muestra, sí que ha llegado ya a ella, pero le ha faltado cobrar bien. Yo creo que como toma de contacto, pues bueno, no es que sea excelente porque evidentemente queda mucho que mejorar, pero lo importante es eso al final, que tenga un primer contacto con la caza, con la codorniz, con el disparo, para luego poco a poco que se vaya introduciendo en la salvaje. Así que vamos a ver si mejoramos primero que haga muestra, el segundo lo cobro. ¿Vale? Poco a poco. Poco a poco. ¡Venga, Dana! ¡Venga! ¡Ahí tiene, ahí tiene! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene, Kari! ¡Está de muestra! ¡Está de muestra la perra, eh! ¡Está de muestra! ¡Déjala que aguante! ¡Venga! ¡Buena! ¡La has dado, eh! ¡En el segundo tiro la has tocado! ¡Va a hacer la torre, va a hacer la torre! ¡Déjala que aguante! ¡Déjala que aguante que ahora lo está haciendo perfecto! ¡Déjala que aguante! ¡Venga! ¡Buena! ¡Que no, que no! ¡Que la coge la perra! ¡Sí, que nada! ¡Sí, que nada! Bueno, le ha hecho falta un par de hallazos para que muestre. Pero lo ha mostrado. ¡Bien, no? ¡Mira, ahí la tiene, ahí la tiene, ahí la tiene! ¡Y la tiene, está de muestra! ¡Está de muestra! ¡Puede que esté le cortada, eh! ¡Acércate a ella! ¡Déjala que aguante todo lo que pueda, eh! ¡Venga! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta, Dana! ¡Muy bien! ¡Acaríciala algo! ¡Shh! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quieta, Dana, eh! ¡Puede que esté muerta! Pero eso es bueno. Lo que está haciendo ahora mismo es bueno, aunque esté muerta. ¡Aquí se lo trae! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora cuando quiera se anima a la aya y que la coja. ¡Venga, muerta! ¡Cobra! ¡Venga, cobra! ¡Cobra! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dana! ¿Qué se siente? ¡Sienta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien la perra! ¡Muy bien! ¿La habías matado o no la habías matado? ¡Sí, sí la he matado! ¡Muy bien! ¡La hemos entrenado juntas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Un machillo! ¡Anda que bien! ¡Mira qué corbata! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me he entrenado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es tuya! ¡Muy bien! ¡Venga, va, Dana! ¿Se acabó la tafi? ¡Sí! ¡Venga! ¡Olé! ¡Olé! ¡No vaya a estar salido! ¡Déjala! ¡Déjala ahí a que... ¡Vale, vale! ¡Estáte quieta ahí! ¡Y que cace! ¡Que vuelva para atrás! ¡Que busque! ¡Porque está por ahí la cobernilla! ¡Vale! ¡Pueve! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí sí está seguro! ¡Ahí sí está seguro! ¡John! ¡John! ¡John está un poco sordete! ¡Despacio, Cari! ¡Mete despacio! ¡Al sol! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! Mejor que no. Sí, sí, ha hecho bien. Ha hecho bien, ha hecho bien. Te iba a decir, vamos y sacamos a... a toda la trupa. A ver si las que quedan somos capaces de encontrarla. Van un poco locos y... a ver si se centran. ¡Venga, Dana! ¡Mira! ¡Ahí la he dado a Dana! ¡Ahí la he dado! ¡Ahí la he dado! ¡Puede ser que sea esta! ¡Venga, Dana! ¡Venga, Dana! ¡Búscala! ¡Que ha salido de... ¡Ey! ¡Mátala, Advan! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Déjala que la cobren! ¡Déjala que la cobren! ¡Dáela, Torres! ¡Dáela, Torres! ¡Ave! ¡Muy bien! ¡Dáela! ¡Dáela, Torres! ¡Dáela! 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 ¡Naquel! ¡Aquí! ¡Yo creo que tiene que estar aquí! ¡Según está casi aquí! ¡Ahita no ha pegado una letaría en el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡La ha pegado ahí a la perna! ¡Sí! ¡Igual son las plumas de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cari! ¡Cari! ¡Ahí la tiene! ¡Buenas! ¡Muy bien, Dana! ¡Muy bien, Dana! ¡Muy bien, Dana! ¡Cobra! ¡La ha puesto ella! ¡Muy bien, Dana! ¡Eso es! ¡Muy bien, mi perrilla! ¡Muy bien! ¡Sienta, sienta! ¡Sienta, Dana! ¡Muy bien, Dani! 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 ¡Mira la cera! ¡Ponte detrás de ella, Alba! ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! Ya, pero la tiene a un metro pero hay que ponerse detrás del perro siempre ¡Ay, ay! ¡Muy bien, Dani! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cobra si, cobra si Baila Venga Dana Cobra Cobra Dana Cobra Venga Dana Eso es Cobra aquí pequeña Vamos Dana Muy bien la perra La desesperada que tenía yo toda la temporada volando de sorda Bueno ya te lo he dicho Esta temporada más me ha tocado subir Pero todas volándomela Cari, ahí la tiene Muy bien Muy bien Muy bien Dana Muy bien Sí, sí, sí Acércate Acércate Muy bien Dana Muy bien Eso es Muy bien Shhh Cari, atenta Buena Cobra Cobra Dana 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 muerta Dana Espérate Cari, no te acerques Tú quieta, quieta Dana Cobra Cobra muerta, venga muerta Cobra Cobra Ahí la tiene Muy bien Tráela muerta Dana Tráela Tráela Muy bien Tráela Venga, muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está Dana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha pasado de ella? ¿En serio? Que no, que no Que aquí, que se ha quedado aquí Que está aquí la gada codorní ¿No? Mira, mira No, ese es el caliente de dónde ha salido ¿Dana? 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 ¿Cobra aquí muerta? Estaba pegando ahí, ¿no? Sí Y donde le ha pegado muy fuerte la tenía Mira Espérate que se relaja un poco Cobra muerta, venga Cobra muerta, venga Cobra muerta, venga Cobra muerta, muerta Venga, cobra 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 Venga, cobra Mírala, ya la veo Déjala, déjala Déjala, déjala Ah, ya la veo también Cobra Cobra Muy bien Muy bien la perra Aquí, dana Toma Toma Ven, toma, ven Toma Ven, bonita, ven Venga, ven Muy bien la perra Venga, va Mira como los perros de Alberto vienen a buscar el cariño A esta le sobra En serio la hostia que te la traería la mano ahí Venga Venga El primer día Muy bien, muy bien pequeña Para ponerle tus sacos por fin Muy bien, venga Muy bien Muy bien Oye, mira Muy bien, muy bien Mira, sienta, dana Sienta Sienta Eso es Mira, dana Ven allí Toma, dana Venga, busca, dana Venga, busca Venga, busca Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, dana Shh Shhh muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cobra Venga, Dana Cobra Cobra muerta Venga, muerta Muerta, Dana Venga, muerta Muerta, Dana Muerta, venga Cobra pequeña Eso es, mi niña Dana, muerta, muerta Muy bien Muy bien Dana, aquí Dana, mira No sé si podrá aprovechar algo La verdad Sí, bueno Ha sido Venga, va Venga, Dana Venga, muy bien la perrilla Muy bien Toma Dana Cierra Toma Eso Muy bien Muy bien Mira Mira, Dana Muy bien Muy bien Tuya